Esta noche, el Museo de Arqueología e Historia del Chamizal inauguró la exposición Ratos de Ocio, el arte de Francisco Ibarra. Así, el recinto presenta ahora una muestra del talento y la habilidad con la que el arquitecto, quien además era un apasionado de la construcción y coleccionista de arte, elaboró decenas de piezas en las que capturó a su familia y su fe. Esta exhibición presenta una colección de 25 esculturas de bronce, entre las que se encuentran un autorretrato en tercera dimensión, personajes literarios como el Quijote, esculturas de sus hijas y nietos, así como piezas inspiradas en la naturaleza y hasta en el extinto equipo de fútbol indios. Al evento acudieron integrantes de la familia del artista homenajeado, su esposa Heriberta Molina de Ibarra, sus hijos, nietos y parientes, así como amigos y seguidores de su trabajo tanto social como comunitario. Para Francisco Ibarra, el arte era importante y por ello siempre tuvo el interés de dejar sus creaciones y su visión del mundo como un legado para las siguientes generaciones. El amor a la familia convertido en arte, fue una de las expresiones que se dijeron en los mensajes de bienvenida al evento. La inauguración de esta exposición formó parte de la agenda del aniversario 364 de la Fundación de Ciudad Juárez. El autor de estas obras era un gran pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, padre, esposo, abuelo, fue muchas cosas, pero sobre todo un gran ser humano que dejó un gran legado, y espero que se disfrute en estas obras, apuntó Francisco Ibarra Molina, hijo del artista. La exposición temporal estará disponible hasta finales de enero. Cabe mencionar que el museo cuenta con una sala permanente que lleva por nombre Francisco Ibarra, en el cual se albergan 115 piezas de figuras de las culturas prehispánicas del noroeste, que pertenecieron a la colección privada y que aportó la familia del artista. Sigue al pendiente de toda la información al momento en noticias.mx.